Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas de Radio Brut, libera tus sentidos. Hoy en un capítulo más de Comunidades Académicas vamos a tocar, en su segundo episodio, Microsoft Amalingos. En el día de hoy, nuevamente nos acompaña Leonardo Martínez, como le ha estado de editor. Gracias compañero Cortázar, muchas gracias por participar en este evento de radio. Hoy va a ser algo coyuntural porque se va a tocar una temática de por sí, a los oídos de los más puritanos, suena un poco grosero, insultante, dirigente. Pero pues, creo que ese concepto empresarial que se tiene en Microsoft está cambiando porque las tendencias han ido cambiando. Bueno, para esta ocasión hemos buscado traer a un invitado, alguien miembro de la Comunidad de Software Libre de la Ciudad de Bogotá, en el Nacional. Para los que no nos van a escuchar en un futuro, porque estamos grabando en diferido. Estamos en la Ciudad de Bogotá, en la Universidad Distrital. Y pues, hemos invitado a Josman, él es ingeniero en sistemas de la Universidad Distrital, es miembro de la Comunidad de Software Libre. Y pues, ha sido miembro base y fundamental en la parte de desarrollo del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Y pues, en vista de que para el Grupo Linus es muy importante dar esas discusiones, que la gente las escuche, escuchar diferentes puntos de vista, generar contenidos en su página de radio, libera tu mente. Pues, quisiéramos, para empezar, vamos a, quiero hacerte la primera pregunta. ¿Qué piensas tú cuando yo te digo Microsoft a Microsoft? Bueno, antes de continuar, ampliarla como la presentación, soy miembro activo de la Comunidad de Software Libre hace más o menos ocho años, ya. O bueno, quizás un poco más ya. Ya, ya que había sido, ¿hace cuánto estás en el FISOL? Hace ya siete años cumplí este año con el FISOL. También, pues, soy líder de la Comunidad de Ubuntu Colombia, egresado de la Universidad Digital, ahorita estoy estudiante por el Técnico Gran Colombia, ¿no? Y ahí lo perdí eso. Pues, sí, me perdí la verdad. Trabajo como administrador de servidores Linux hace seis años aproximadamente. Bueno, respecto a la pregunta de que Microsoft ama Linux, de hecho, sabemos que en los temas de la Comunidad de Software Libre, no solo acá de Colombia, de Bogotá, sino en el mundo entero, hace unos años eran dos polos opuestos. Sin embargo, bueno, pues, esa razón de que Microsoft siempre ha manejado un modelo de desarrollo de código totalmente cerrado. Y no solamente Microsoft, sino otras empresas. Entonces, grandes corporaciones de empresas matriz de desarrollo. Por ejemplo, Adolf, Oracle, digamos, los sistemas de software de antivirus, software de diseño gráfico, edición de sonido, etcétera. Pues, estas grandes corporaciones siempre han manejado su modelo de código cerrado, pero, a pesar de ser pobres los opuestos, con el paso de los años, estos dos polos se han ido complementando entre sí. Y, por los años nos han dado cuenta que el código abierto ha servido muchísimo a estas empresas, a pesar de que, pues, no comparten su misma filosofía. ¿Bien? Y Microsoft, pues, hoy en día, el negocio de Microsoft ya no es el escritorio, ¿sí? ¿Ya no? Ya no es el escritorio. Todo está en la nube, ¿sí? Ah, sí. Hoy en día... Office 365, Microsoft 2, etcétera. O sea, hoy en día, el escritorio, el usuario final, no le está dando ganancias a Microsoft y, por eso, se lleva unos años, un par de años, Microsoft cambia el modelo de negocio hacia la tendencia de la nube, ¿sí? Y, pues, desde allí, de ese modelo de negocio en la nube de Microsoft, es donde las ganancias se han visto incrementadas hacia el modelo de Microsoft, porque allí, gracias a Windows Azure, que es la tecnología de virtualización de Microsoft, Linux disparó el mercado, Microsoft disparó el mercado, y, pues, ahí, como para ambos, para ambos veráncias, de alguna manera. Al mercado para todos. Ajá. Y, bueno, no solamente en el mercado de servidores, sino también en videojuegos. El mercado de videojuegos también ha sido incrementado también para sistemas operativos Windows, pues, sistemas operativos Linux, gracias a esa tona de agencia que ha habido, ¿sí? Y esa frase, nuevamente, de Microsoft forma Linux, y no es algo reciente, quizás hace unos 10, 15 años, Microsoft empezó a incursionar en el código abierto con el proyecto de Zamba. ¿Zamba? Zamba es el protocolo para compartir archivos de Windows y Linux. ¿Quién desarrolló el proyecto? O sea, yo sabía que, sí, para, bueno, vamos a hacer un poquito de actualización, para los que no escuchan, o no tienen idea, Zamba nos permite generar una, es un protocolo donde tú al poder estar trabajando en una red, Zamba, usted puede acceder desde un sistema operativo Linux, a un sistema compartido de carpetas en red, en torno a Windows, pero, pues, ahí me nace la inquietud porque Zamba, o sea, Zamba, ¿qué pasó ahí? Sí, Microsoft, de hecho, fue de los que más código aportó al proyecto de Zamba, en el inicio, y por eso fue sencilla la integración en sistemas Linux, para compartir sistemas de archivos hacia Windows. Zamba, entonces, no es algo reciente, no hay cosas que está detrás de los juegos y hasta hace mucho tiempo. Hay, bueno, hay, caben varias preguntas, porque, siendo antes polos opuestos, sin, de, habiéndose declarado una guerra, pues, casi sin cuartel, no, eso fue libre, no tiene soporte, eso fue libre de malo, ya, no hay, no es amigable, a pasar a que ya hoy, que la mayor cantidad de equipos tecnológicos usan Linux, como los en el sistema Android, y Europa con Solín, todas estas guerras tecnológicas, ¿qué ha pasado en esa transición de guerra, muerte, a integración con amores? Bueno, eh, bueno, como bien sabemos, Microsoft es una mega corporación con millones de millones de dólares, y el desarrollo de software, pues, no se hace gratis, ¿sí? Entonces, Microsoft, en ese tema, pues, llevó la bandera, eh, con su código privativo, y por eso fue tan famoso y se expandió, pues, por todo el mundo. Eh, el tema de software libre es más un tema comunitario, ¿sí? Tiene inversión, sí, pero es mucho menor a la inversión que tiene Microsoft, y por esto, eh, considero yo que, el, el, el avance, de, de, de desarrollo de software, Microsoft versus Open Source, o código abierto, eh, ha sido muy amplio, ¿sí? Y Linux, o el código abierto, ha estado como un poco más retrasado en, en los niveles de desarrollo de software, y por esto, eh, bueno, lo que me pregunto es, los, eh, los controladores, que antes tenían problemas, que, eh, no depende tanto de Microsoft, o de Linux, sino de los desarrolladores del hardware, ¿sí? Como el mercado siempre lo tenía Windows, entonces, pues, no era rentable para NVIDIA, por ejemplo, desarrollar, eh, invertir dinero, desarrolladores, en trabajar controladores, para sistemas. Que tienen muy poco mercado. Sí, no, no era rentable, y el problema, en ese entonces, no era de, eh, no era de, eh, de Microsoft, sino era, pues, de las casas fabricantes de hardware. Por eso, pues, hace unos años había problemas, pero como el mercado Linux ha ido creciendo, ya, empresas desarrolladoras de hardware, fabrican, pues, hardware para Linux, y, hoy en día, hoy en día, no existe ese problema, ¿sí? La barrera, pues, estaba más que todo como en el monopolio que había, que tenía Windows, pero, pues, me pasé los años, y, y esto ha ido, pues, cambiando. Hoy, el mercado de Linux ha, había crecido de manera exponencial, aún es muy bajo, pero, a comparación de, unos años, es muy alto el mercado que tenía Linux. Pues, adicional a eso, eh, podemos destacar que, eh, hay empresas, que han tomado la bandera en el tema de software libre, como, por ejemplo, Mozilla, eh, Canonical, eh, Red Hat, ¿sí? Claro, claro, todo, al principio era pasión, era libertad, era, sale la madre de las corporaciones e intentar hacer algo de todo. Hoy en día, nace ese modelo y, nace una pregunta que ya me he venido haciendo, ¿qué tan saludable es mantenernos como en esa frase y decir, sí, Microsoft, o Fama Linux, pero, ¿debemos de, 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 de aceptarlo como una ensina que sí, o Fama, o, es como una nueva técnica para que ellos nos bajen las funcionalidades al usuario convencional de, que es Linux, tres comanditos y sale? Yo creo que lo que está haciendo Microsoft es abriendo las puertas para no morirse solo, ¿sí? O sea, hoy en día, la gente, las empresas, eh, las organizaciones están, eh, viendo más opciones, no solo Windows, no solo los servicios de Microsoft, o no solo los servicios privativos, si Microsoft se cerrara el mercado, eh, Microsoft va a perder, ¿sí? Porque los usuarios van a ir por las otras plataformas. Lo que busca ahorita Microsoft es buscar una convergencia de poder, eh, en un mismo ambiente, eh, que conviva el código privativo y el código abierto, ¿sí? Eh, eh, caso muy particular, pues lo podemos ver con Windows Azure, que soporta ahorita infinidad de distribuciones Linux para servidores, eh, en el Twitter lo podemos ver, por ejemplo, la integración de, de los servicios Linux, una terminal, una consola dentro de un sistema operativo Windows de manera nativa. Eso, pues, eh, es un gran avance, yo creo, y eso fue algo que me dijo una persona hace unos años, Andrés Mujica, que es un jefe mío, eh, quizás en unos 10 años podamos ver la primera distribución Windows totalmente libre. ¿Existe esa posibilidad? Cada día nos acercamos más, pero, cuando hablamos de eso, sí, hay un aporte donde nos hablan de, eh, que Microsoft Azure pueden soportar varias distribuciones. Pero, ¿qué pasa cuando, eh, digamos, esa, ese conocimiento que se transfiere por la experiencia, donde los usuarios pueden, pueden experimentar, y van perdiendo esa noción de, eh, la conciencia, de la complejidad computacional y adquieren un servicio, ¿qué implicaciones tendría? ¿Las tiene? ¿No las tiene? ¿O sigue siendo? ¿Tiene que tener ese mismo lugar de complejidad? Pues, es que, yo considero que no son tanto complicaciones, sino que hoy en día es mucho más fácil, eh, acceder a ese tipo de tecnologías que antes. Cada vez todo se está abriendo para que todo sea más sencillo, ¿sí? Y, Azure lo está permitiendo, y no solo Windows Azure, eh, VMware, Amazon, eh, que son empresas grandes, dedicadas al mismo negocio de Microsoft, y están haciendo que los sistemas operativos convivan, eh, de una manera más abiertas. Ya, hoy en día no nos importa si es un sistema Linux, si es un sistema Unix, si es un sistema Windows, si es un sistema, eh, BSD, lo que sea. Lo que se busca hoy en día es integrar esos sistemas entre un ambiente, reducir costos, y ver de qué manera todos pueden post-forgestar un sistema, una producción, ¿no? Y, en esa medida, ¿qué le podemos decir a Agam? Bueno, que, vamos a, vamos a tomar una, una medida, una, algo arriesgado. Aquellos que son, eh, vamos a decir, un poco fanáticos, drásticos, deterministas, cuando dicen, no, es que, no debemos de confiar en Microsoft y su política de apropiación de su familia. ¿Qué le podemos decir? Eh, yo lo que les diría es que, pues, sigan creyendo en esa filosofía, porque, de hecho, de eso se trata el software libre. Cada uno, cada uno es libre de elegir qué va a usar, ¿sí? Si hay una persona drástica que es netamente mundo debia, netamente triste, al 100% código abierto, pues, que continúa ahí, ¿sí? Eh, y que siga luchando para que, eh, esa generación de, eh, de, eh, bueno, esa ideología continúe, ¿sí? Eh, sin embargo, eh, esa persona, pues, también es consciente de que existen otros modelos del código abierto que, gracias al código privativo, están surgiendo, ¿sí? Eh, seguramente no las apoye, esta persona no las apoye, y, pero está bien, no, no está mal, de hecho, de, de, de eso también se trata el código abierto, de generar, eh, como, eh, libertad, eh, en el código, ¿sí? Eh, eh, poder decidir tomar las propias decisiones y no depender de, de, de cosas cerradas, como sucede con Microsoft, ¿sí? Eh, eh, lo que hoy en día, lo que hacen las empresas es entregarnos un código, ejecutarlo, y ya, pero, pues, no sabemos de fondo qué es lo que hay. Esta es la diferencia del código abierto, ¿sí? Eh, yo creo que estas personas que son totalmente cerradas, también pueden ayudar a estas cortesías, corporaciones privadas a cambiar, a cambiar también su manera de pensar, por esto es muy probable que quizás en unos años, Microsoft, o sea, la empresa que sea, también, eh, exporte, pues, sus, bueno, no exporte, genere, sus propios productos en, en código abierto, ya, por ejemplo, vemos que Microsoft, recientemente, eh, abrió el software de la calculadora, de Microsoft, eh, eso es un super avance, uh, es un super avance, uh, es un super avance, eh, bueno, o sea, un gran paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, ok. Sí, ya, ya ahí se ven, ahí con eso se ve, o sea, que hayan liberado el código de la calculadora. ¿Qué aplicaciones tiene ese, ese, o sea, pues, digamos que, para más, eh, alguien que me olvidaba en el mundo de la tecnología, ya, pues uno dice, no, pues una calculadora, una tabuladora en un sistema, wow, que vaina tan libertaria. Alejo, lo que pasa es que es muy relativo porque si bien pueden liderar ese código, yo creo que una de las desventajas que ha tenido para Microsoft ha sido las plataformas de los lenguajes de desarrollo en los que se ha basado, en los que se ha demostrado que efectivamente su consumo y su forma de optimizar los recursos de hardware son mucho más endembles de lo que son los software construidos a partir del código abierto. Entonces, pues realmente que es un paso para, digamos, que muestra Microsoft para demostrar que tiene la intención de seguir trabajando con el código abierto, pero resulta que esos códigos de calculadora y todo eso resulta de muy poco interés para los programadores de más a óptimo nivel, aquellos que trabajan y no solo producir un resultado, sino también programar de tal manera que sea muy amigable con el hardware. Entonces, obviamente, en gran medida va a ser de poco interés. Pero, ¿y por qué para ti? Bueno, Leo, tú diste a tu punto de vista el poco interés que puede ser para un entusiasta o alguien que tiene desarrollos de software de alto nivel o a gran escala. Pero, ¿por qué tú le das esa trascendencia? No, no comprendo. ¿Por qué llamas esa referencia como un punto que lo veo como si lo hubieras colocado en un punto preponderante? ¿A qué le das esa preponderancia? La liberación del código de la calculadora. Pues, sucede que, bueno, no solamente el código de la calculadora, porque sabemos que la calculadora suma resta, bueno, realmente no resta, son sumas, solamente son sumas, sumas sucesivas. Pero, vemos también algo ya mucho más avanzado que es Visual Basic. Hoy Visual Basic ya corre sobre, bueno, Visual Basic y sistemas de .NET ya corre sobre servidores de Linux. Eso nos da nuevamente una vista, una visión de que Microsoft no se puede quedar solamente en sus servidores Windows. Microsoft ya debe buscar en dónde alojarse en otros sistemas operativos, ya sea en Mac, sea en Linux, sea en Unix, sea en lo que sea. Eso ya nos da como parte de que, pues, Microsoft, si se queda solo, va a morirse. Pero, ¿ahí no correríamos el riesgo que dice Richard Starman que esa delgada línea del software libre donde si libera pero no libera todo? Que lo que pasa por ejemplo con Oracle que dice, es libre de usar esto, pero si tú superas esa delgada línea, la multa es multimillonario. Entonces, ahí, ¿en qué terror no podríamos estar pisando actualmente? Sí, Visual.NET está libre, pero hay algunas librerías que todavía siguen siendo libres, toda la paquetería no fue libre. Sí, sí. Es que, como mencioné hace un momento, se están dando los primeros pasos. O sea, eso no se había visto hace 20, 30 años con ninguna empresa, de que empezara a liberar su código. Hoy, sí, tiene razón. Seguramente hay algunas librerías que uno no puede sobrepasarse, es decir, acceder al código diferente y modificarlo, porque, pues, así le definió la licencia con la cual fue liberado el código. Pero, seguramente en unos años sea 100% libre, ¿sí? O sea, tampoco podemos esperar que este año, que Microsoft libere, por ejemplo, Windows XP, que puede la versión más comercializada y... Más atractiva. Más atractiva para el usuario. Sí, yo estimaría que, no sé, unos 20 años lo libere, ¿sí? Y puedan surgir cosas chéveres de desarrollo. Pero... Pero sí, o sea, hay que ir avanzando poco a poco, y eso son esas cosas que se han estado dando a medida de tiempo. Y apenas estamos empezando, ¿sí? Cuando tú hablas de los modelos de negocio, Microsoft, tenemos que admitir que nos ha enseñado mucho en los modelos de negocio de... del software, de la licencia, ¿no? Del servicio sobre el software. ¿Qué modelos se han empezado a mirar como patrón, como... Tenemos que admitirlo, fue el hombre más... La compañía más rica del planeta, con el hombre más rico del planeta, dirigiendo modelos de software en el planeta. O sea, ¿hoy en día esos modelos son atractivos para Linux, para poder, como, acercarse? Eh... Microsoft anteriormente... Bueno, y aún lo sigue haciendo. Sigue manejando un modelo de... digamos, con el software convencional de licenciamiento, ¿sí? Pero, eh... ya... bueno, de hecho, Amazon dio el primer paso en eso, y empezó a... a... monetizarse con algo que se llama, eh... uso por servicio. ¿Sí? Entonces, si... si yo quiero alquilar en Amazon un servidor con... un sistema operativo Windows, por una hora solamente va a pagar una hora que me va a costar 500 pesos. ¿Sí? Si quiero hacerlo en Linux, también lo voy a hacer. Voy a pagar... bueno, 500 pesos más la licencia en Windows. ¿Sí? Si... lo voy a hacer en... en un sistema Linux, eh... voy a pagar esos 500 pesos por una hora del servidor, y sé lo que tiene que hacer, y ya. Y no voy a pagar una acelerada suma. Entonces, Microsoft, eh... también, eh... comenzó a implementar ese mismo modelo... eh... de pagos por uso. Con Windows Azure. Uno también puede implementar, eh... un sistema operativo Debian, por ejemplo. Para... necesito procesar una base de datos en Debian. Entonces, compro el servidor, por tantas horas... proceso mi información, obtengo el resultado, y ya... pues... de cierta manera, pues... le doy su ganancia en Microsoft, pago el uso que yo estoy dando, y ya. Y ya. Y ese es el modelo que está ahorita... implementando Microsoft, en cuanto a... a ganancias. ¿Sí? Eh... las ventas de... de licencias de software, se han reducido muchísimo... justamente por ese modelo. ¿Sí? Y, pues... el tema de la computación en la novia también ha ayudado... a que estos modelos de negocio, eh... se implementen de esa manera. ¿Sí? Ya no es común, hoy, ver... en máquinas, servidores físicos, que una compre serv... perdón, que una compañía compre servidores físicos... sino que todo lo están alquilando por... por horas, por segundos, incluso. Sí, sí, como actualmente es eso... en... 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 en Amazon Web Services. Entonces, lo ofrece... dependiendo de la carga computacional y... la... el tiempo de uso de esa carga. A ver... ahí va la siguiente pregunta. Muchas de estas grandes corporaciones... no sólo hablemos ya... sólo hablemos de Microsoft y... y siempre es malo de la película y... y... en el infierno sólo existe Microsoft, ¿no? Je... hablemos de que existe un multi-infierno donde... Google... o gigantes corporaciones... tienen miedo... con respecto... a la... inteligencia artificial... de todo esto que viene... de este modelo... y... sin... cambiamos la palabra Microsoft... sino... grandes... grandes... casas de software... se acercan a... software libre... eso se está dando... ¿qué se está dando? ¿qué se está dando? ¿qué está pasando? Sí se está dando... podemos encontrar... en esas grandes corporaciones... por ejemplo... Red Hat... ¿sí? que... tiene un modelo de código abierto... pero es open source... tiene cierta parte cerrada... ¿sí? eh... podemos encontrar... Facebook... Facebook... ha ayudado muchísimo... al desarrollo de código abierto... eh... podemos encontrar también... a... Facebook... eh... no... Amazon también... Amazon de hecho... eh... el asistente de inteligencia artificial... que ellos manejan... eh... que es... voz... por control... eh... que se llama Alexa... eh... también manejan... un modelo de código abierto... ¿código abierto? Alexa de código abierto... cosa que no está haciendo Google... Google con su asistente de voz... tiene un modelo de desarrollo... totalmente cerrado... Amazon lo tiene abierto... entonces... eh... o sea... compañías... así... de ese tamaño... les podemos ver... en estas... estas compañías... eh... Apple... eh... no ha decidido... dar el paso aún... ellos mantienen... su modelo de... de sistema operativo... totalmente cerrado... y si... y si... hablamos de que... Microsoft... si no se traslada... hacia otras plataformas... en donde pueda existir... mueve... que diferencia hay... por ejemplo... con esta casa... de Apple... que... no está... si... preserva su modelo... y... se mantiene cerrado... eh... de hecho... Apple... ha caído... en las... estadísticas... financieras... en... en temas de... de software... ha caído por... justamente por eso... ellos siguen vendiendo... sus máquinas... que son súper... costosas... de hecho... si... eh... pero pues... las ganancias... no han aumentado... eh... creo que... han llegado como... un modelo... un punto de estancamiento... donde las ventas... se mantienen... o no han crecido... o sea... ya no es un boom... como antes... que uno decían... iPhone... Apple... los Mac... los Airbox... si... estas máquinas... que igual... se siguen vendiendo... pero... ya... son los mismos usuarios... la misma gente... la que compra las máquinas... no hay nuevos usuarios... no... Apple... tendía... a... a... a innovar... pero ahorita... está haciendo lo mismo... es lo mismo... es lo mismo... y... pues... son unos... costos súper elevados... eh... y... pues... Apple... quizás... está cometiendo... esa falta... eh... porque... no se está abriendo... el mercado... y... está generando productos... que son similares... a los anteriores... ahorita... vemos un iPhone... teléfono iPhone... con una versión... que le cambian... no sé... le cambian la cámara... y ya... si... y los costos elevados... y los costos elevados... pero... en el código... están totalmente cerrados... si... eh... otra compañía grande... ah bueno... Github... Github que es el... ah ya... era donde yo quería llegar... Github... eh... trabajan... el... modelo de desarrollo... de software... de juego abierto... hecho... fue comprado... por Microsoft... si... eh... recientemente... esa jugada... Microsoft... si... personalmente... no me gustó... para nada... porque... eh... Microsoft... compró... el 100%... de código... de todos los desarrolladores del mundo... eso es... absurdo... o sea... quienes tenían el código alojado en Github... fue... eh... expropiado... por Microsoft... de alguna manera... y Microsoft... con inteligencia artificial... podía acceder a todos... todo el código que había desarrollado... todo el mundo... si... sin... la autorización de la gente... eso sí... me parece muy mal... de... de... por parte de Microsoft... ahí es donde yo quería llegar... en esas puestas comerciales... que ha puesto... que... por ejemplo... y esa ética que hablamos de... nos cogieron todo el código... y... hicieron el mercado... y una vez se lo papearon... y dijeron... todo esto es lo que está aquí... es nuestro... uy... ¿qué pasó? y esos modelos de negocio... ay... Edwin Stolbach... que era el dueño de Github... ¿qué pasó? ¿por qué eso se está dando? ¿qué podemos... y qué podemos hacer para...? y todo ese licenciamiento... que antes... que nosotros mismos... en comunidad software libre... dijo... no... eso... va a ser... con la licencia que queramos... haber... ya sea en MIT... o lo que sea... se arrojaban esos los pasos... pero pues... hoy en día... pues... y entonces... pues ahí... sigue teniendo su licencia... pero pues... lo que nosotros... los... los mortales... no sabemos... es... si Microsoft... en realidad... se apropió ese código... o no... o sea... ni una inversión tan grande... de comprar Github... por no sé... cuantos millones de dólares... eso no es... porque si... yo quiero... yo quiero ser ahora... dueño de Github... es porque... seguramente... están leyendo en este momento... todas las líneas de código... sin que nosotros... nos demos cuenta... y ver... qué pueden aprovechar de ahí... por eso... eh... hay que también... ser precavidos... con... con... estas corporaciones... que... que les gusta su... su código cerrado... también hay que tener cuidado... eh... y vuelvo nuevamente... a retomarlo... en Microsoft... Amaly... es un... es como un juego de convivencia... pero pues... también hay que también... eh... medirse hasta dónde podemos llegar... si... hasta que Microsoft... o bueno... la empresa que sea... no defina... como sus reglas de juego... de cómo van a ser las cosas... y... pues... hay que... tener cautela... en ese sentido... ¿Qué cautelas... podríamos tener... a tiempo futuro... que ellos digan... bueno... algún inventor... o sea... eso... aquí en Colombia... no ha pasado... por lo menos... el inventor desarrolló... lo que es... el análisis del conocimiento... de imágenes... del... Xbox 360... colombiano... y ellos lo patentaron... primero... ¿qué pasaría cuando... empecemos a ver... que ellos empiezan a usar ese código... y nosotros... eh... empecemos a... a... a tomar... o sea... nos empecemos a percatar... pero pues ya... ellos ya son dueños de eso... ¿qué podemos hacer? o sea... ¿qué... ¿qué norte ves... para ese... ese futuro... digamos... un poquito... decatómbico? pues... ahí es complicado... de hecho... esta semana... eh... salió una noticia... donde Microsoft... eh... pagó... no sé... cuántos millones de dólares... para cubrir un huerto de sobornos... y... sabe que la plata... mueve... 25 millones de dólares... entonces... ahí es complicado el tema... eh... y de hecho... eso hace parte de la pelea del movimiento... de software libre... que... este... pues como la ley... la verdad... tiene que existir... primero... ante todo... eh... pero pues eso es complicado... por eso... tenemos que... también tener nuestras propiedades... nuestra propia estructura... y saber cómo manejarla... y... y no dar pues el acceso... de nuestras cosas para... otros fines... ¿sí? si vamos a... a desarrollar un software... que sea el modelo de código abierto... tenemos pues... estar pendientes de que... o... terceros... no lo expropien... no lo copien... con otros fines... eh... de los cuales fue destinado... el desarrollo de software... ¿ok? por esto pues... existen muchos tipos de licencias... como por ejemplo... una que yo creo el código... y... permito a otros... que lo... modifiquen... con fines comerciales... y... que se apropien de ellos... como hay otros totalmente... abiertos y libres... ya... eh... pues cada licencia... de cuenta que es como una... una patente también... eh... a la que... cada empresa... cada desarrollador... pues puede... definir su... su modelo de desarrollo de software... ¿sí? pero ya es un tema más... más complejo... ahí... en eso... yo... pues... estoy afuando... en esa parte... pero... montar esas infraestructuras... sería... como... coger el código de... github... 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 bueno... github... 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 intercone... el... es propio código... uno... es dueño... de su propio código... ¿sí? no depende de terceros... por ejemplo cuando... microsoft compró a gitlab... yo elimine... todo mi código... y lo migré... a un servicio gitlab... ¿sí? porque pues... yo no iba a permitir... aunque... suena paranóico... me parece absurdo y que make the source y haya apropiado a tener un código de tu agente bueno, pues ya para ir cerrando, para no extendernos demasiado y para no aburrir a la gente hasta que punto hemos de ser abiertos y a sincerarnos y decir bueno si tenemos coches hasta que punto, tu dirías en tu experticia como ya en el mundo laboral en que tu estas trabajando pues ya eso lo define cada uno, cada persona, cada empresa, cada corporación, lo define hasta donde puede llegar pero pues hoy en día de hecho con la simple, por ejemplo tener una cuenta en facebook facebook si trabaja modelos de código abierto y demás, pero pues estamos entregando por ejemplo nuestra información a terceros con consentimiento propio y no nos importa, una empresa o una persona lo hace y no piensa en las consecuencias que digamos que van a hacer con nuestros datos ya cada persona decide si decide entregar sus datos, si decide entregar su código a terceras corporaciones o no esto pues va mucho más allá del software, por ejemplo la captura de imágenes en cámaras que hay por la calle eso hace parte del código de la persona, nosotros estamos desarrollados genéticamente con código también es un lenguaje que no entendemos aún, pero pues sí, todo depende de cada persona de que decide hacer con su información, que decide hacer con sus datos si desea cerrarse totalmente a quien haya accedido a su información o si desea compartir su información con los demás, cada persona, cada quien decide hasta donde dar límites y hacia donde abrirse, si con los demás en estos días me tocaste un punto que estábamos hablando con Leo en estos días de computación cuántica porque bueno, de ADN y hicimos un código y estábamos tratando el tema de computación cuántica entonces ya vienen los virus cuánticos, las pulsaciones, todo está para la frataria entonces pues está ahí todo A ver, el problema con la computación cuántica primero que todo es que es una computación no discreta no es una computación por así decirlo binario nosotros trabajamos los sistemas binarios porque nosotros decimos un transistor está en un estado saturado o está en corte y eso es un campo eléctrico, eso es algo que uno ve, un estado finito pero resulta que la computación cuántica no, la computación cuántica se basa en fenómenos de partículas y esas partículas tienen unos estados continuos en el tiempo entonces que es lo que pasa, el qubit en un segundo ya ha tomado todos los posibles valores una secuencia de ceros y unos, ceros y unos y rotaciones continuas de tal manera que digamos que hay la probabilidad de que en un punto dé la solución a un algoritmo de como, si uno quiere desenticar algo, dé la codificación porque es la probabilidad de que lo dé iterando tantas veces va a dar el propósito de la computación cuántica como está hoy en día es hacer que eso tan aleatorio y probabilístico que es la computación cuántica pueda desde cierto punto limitarse y discretizarse para que sea un poco más determinístico y eso va a evitar la computación cuántica la computación cuántica hoy en día es algo de locos, hoy en día es algo que no lo podemos manejar los ingenieros o los científicos porque como les digo es un fenómeno de probabilidad pero ahí es donde yo quisiera tocar entonces hacer un fenómeno de probabilidad no se puede hablar de los modelos clásicos informáticos que nosotros estamos trabajando por ejemplo se está trabajando en desencriptar y incriptar pero cuando hablamos de eso, hablamos de que para desencriptar un sistema cuántico toca usar sistemas físicos reales o sea ya no estamos hablando de que se puede programar la computación cuántica está proyectada a que un ser humano programe como programa todos los sistemas discretos en el mundo y pueda eso luego ser traducido y convertido en un sistema cuántico pero no podemos nosotros con él y pensar que con un if estamos diciéndole a un procesador que haga una compuerta de multiplexión no, eso no, eso lo ha hecho en un periodo de tiempo entonces aún estamos en desarrollo aún está en desarrollo, aún se está investigando porque hoy en día lo que se ha descubierto con la computación cuántica es que se comporta de una manera en donde se optimizan las salidas de un sistema o sea, todos los posibles variables de un registro en un final o sea pero cuando se habla de esos registros y esas manipulaciones de información en subpartículas no hablamos de partículas sino subpartículas y toda esa información que ya se está empezando a guardar todo ese contenido de información o sea, ya uno hasta donde el valor de lo es el valor de la accesibilidad de la información el valor de la privacidad el valor de poder compartir sus datos y ya uno puede decir que ya no ha compartido su día antes uno ya no puede dar garantía de que no tenga pegado nada a nuestro hacer entonces ahí ya, como digo, depende de cada uno Google, pues nosotros las personas, por ejemplo solo por tener una cuenta en Google ya le está entregando el acceso a toda la información que uno le comparta y el problema de la gente es que no le ve Google lo expresa muy detalladamente y que uno da permiso de autorización de compartir sus fotos, compartir su ubicación compartir sus interés de llamadas y de hecho dicen por ahí que Google es el gran hermano hay gente que ha descargado toda la historia de todo lo que tiene Google de toda la información y se quedan sorprendidos porque Google tiene en dónde estuvo en qué lugar a qué horas con quién estuvo las fotos qué ha buscado qué le gusta comer a qué hora suele dormirse la persona toda la información la está almacenando Google y pues nosotros le estamos dando acceso a esa información eso pues va como digo, va en cada persona de hecho como sabemos por ejemplo Richard Stallman es una persona que es un poco drástica que tiene que hablar con estos temas él no tiene celular por ejemplo él dice que lo espían etcétera, etcétera bueno, pues es un cuento es otro tema pero pues él es una de las personas de las propias personas que sabe cómo administrar su propia privacidad porque mira que tú tocas un tema muy trascendente que por lo menos yo que nos comparten unos los archivos y uno no sabe cómo podemos saber leer o sea, aquí el problema es aprendamos a leer uno por más de que tenga apagado la localización por GPS en su equipo si uno mira después si uno se pone a hacer testing o a evaluar lugares en las aplicaciones del Google le dice, estoy en tal lugar y evalúa la la apreciación del sitio le decía, pero si yo lo tenía apagado cuando estaba en esa zona yo casi nunca lo aprendí entonces, cómo es que acceder a mi localización si está, supuestamente entre comillas apagado inaccesible yo no les permito eso entonces toda esa parte de cómo amamos las corporaciones cómo las amamos qué es lo que queremos ahí en ese caso yo creo que lo hacen es con las celdas celulares es una manera de triangular la auditación de una persona el GPS puede estar dañado puede estar lo que sea pero pues o sea, puede ser la respuesta de cómo sí, claro las celdas ya están localizadas entonces la probabilidad no está tanto de localización interesante bueno pues no sé ya yo creo que pues por ahí ha sido como una suficiente legislación como recomendación para nuestros radioescuchos de radio libera tus sentidos entonces le pedimos que por favor lean no tengamos la pereza de leer así como una vez me dijo un científico un ingeniero biólogo alemán de la Universidad de Munich les voy a decir la palabra más grosera del español lea lea gracias por su sintonía esperamos que sea de su agrado este este programa de Radio Glute que busca generar esas discusiones y pues que todos nuestros radioescuchas tengan un concepto una apreciación de aquellos que pues vibramos en el software libre y procuramos como que todos podamos acceder a esa a ese mar de conocimiento esperamos sus aportes en radioglute arroba udistital.edu.com o radioglute arroba gmail.com y lo únicamente gracias a todos por su sintonía buen día